Música Nos encontramos aquí el 15 de septiembre en el desfile del Día de la Independencia realmente muy orgullosos de nuestra Fuerza Armada y nuestra Policía Nacional Civil que han estado desfilando el día de ahora y por supuesto de ese sentimiento patrio hoy que renace la República, algo que sin duda es para todos importante todos reconocemos como el Salvador ha cambiado y como hoy vivimos la verdadera independencia esto viene a sentir, a hacer sentir el orgullo nacional pues muy muy en alto y la gente pues está feliz, ha sido impresionante, es masiva la asistencia creo que sin duda ha sido el desfile más grande de todos los tiempos desde ahorita lo puedo confirmar, ha sido increíble la cantidad de personas que han asistido a este lugar y el amor que se siente por el Salvador, hoy que nos sentimos orgullosos de verdad de vivir esta independencia patria y hoy que nos sentimos verdaderamente seguros de poder estar en la calle y disfrutar con toda la familia todo esto gracias al esfuerzo de nuestro presidente Nayib Bukele de un grupo que también lo acompaña y de un país que lo acompaña los verdaderos protagonistas el día de hoy en este Día de la Independencia ha sido nuestra Fuerza Armada y nuestra Policía Nacional Civil que han hecho las galas de toda su fuerza y de todo su espectáculo la población, la familia lo ha disfrutado en grande han venido desde niños muy pequeños hasta personas de la tercera edad y ha sido algo que se ha vivido en familia y nosotros nos sentimos muy felices por eso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!